Hola, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y seguidores de LaTercera.com. Estamos en un nuevo LT en vivo. Vamos a comentar la lamentable tragedia que afectó a Valparaíso la noche de ayer martes, luego de que algunas casas sufrieran derrumbe, lo que dejó lamentablemente seis fallecidos. Sobre la situación que afecta a Valparaíso, vamos a conversar hoy día con un experto que nos acompaña, su nombre es Alberto Texido. ¿Cómo está, Alberto? Hola, gente. Muchas gracias por la invitación. Académico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. Así que con él vamos a comentar un poco sobre lo que sucedió en la ciudad. A todos ustedes los dejamos invitados a que sigan nuestra transmisión a través de nuestras redes sociales, además de nuestro sitio web, y también le pueden dejar preguntas y comentarios acá a nuestro experto para que podamos contestar en pantalla. Bueno, primero, Alberto, queríamos preguntarte, porque uno de los temas que uno ha podido leer en las redes sociales de las preguntas que ha hecho la gente y las reflexiones que ha hecho, ¿se esperaba que una situación como esta ocurriera en Valparaíso? A ver, la reflexión que yo plantearía para responder esa pregunta tiene que ver con un concepto que se utiliza, utilizaba, digamos, en el lenguaje común, que es la catástrofe natural. Que es un concepto errado porque implica reemplazarlo por el concepto de catástrofe socio-natural. ¿Qué significa eso? Que el medio ambiente tiene sus propios comportamientos, los cerros se desplazan, las quebradas se inundan, los bordes costeros reciben golpes de oleaje o tsunami cada cierto tiempo, y en la medida que, como habitantes del territorio, y en la misión que tiene, por ejemplo, la academia o el Estado, de dar esa información a la ciudadanía, hay una clave de que hoy día sabemos muchas de las cosas que pueden pasarnos y podemos prevenirlas. La pregunta para esta situación se cruza con dos cosas. Primero diría yo que Valparaíso sí es una ciudad que llama la atención muchas veces por hitos positivos y también negativos. La situación de repetir catástrofes en este formato que menciono, socio-natural, los incendios, la inundabilidad, el terremoto de 1906, que es un hito de la historia chilena, la remoción en masa de los cerros, la inflamabilidad de las quebradas, son situaciones que hoy día son más conocidas, están mapeadas, tenemos información, y la pregunta es qué hacer con eso en la medida que tenemos esa información. Habitar territorio en riesgo es una pregunta compleja, que requiere obviamente diseños y edificaciones de calidad que sean capaces de resistir ese tipo de impacto. ¿Y con eso hoy día los cerros de Valparaíso? Bueno, lo que podemos plantear es que Valparaíso y su conformación, especialmente cuando pasa del plano al cerro, que es el lugar donde se produce este problema gravísimo de estos días, es un territorio complejo porque es el punto de contacto entre la zona plana, que tiene ciertas condicionantes, con un cerro que es una masa que tiene complejidades que implican que la contención que se ha realizado ahí para hacerlo habitable, debe estar en buen estado para poder ser ocupado. Yo no diría que estamos esperando que esto ocurra, la capacidad de fiscalización que hay en este tipo de estructuras, que en el caso específico es un muro de contención, que está vinculado a una escalera pública, pero que finalmente es el muro que permite que haya un par de viviendas ahí, tiene la complejidad de que el primer fiscalizador de ella es el habitante, el habitante en un Valparaíso que además tiene altas zonas con muy pocos habitantes, entonces el primer fiscalizador es quien ve que hay una grieta, quien ve que hay un ruido, que aquí se mencionó que había ruidos, y por lo tanto en esa pregunta de qué hacer, porque hay que decir, muy poco porcentaje de la ciudadanía tiene acceso al servicio profesional de un arquitecto o un ingeniero que le pueda dar esa respuesta. Por lo tanto la pregunta aquí es, ¿qué hace un ciudadano? ¿Qué debe hacer? Igual que como sabemos que cuando hay un terremoto hay que esperarse de alerta de tsunami para correr arriba de un cerro, que es una información que ya está asumida por la cultura y debiera ser siendo permanentemente informada a la ciudadanía, también hay que saber que una vivienda con grietas, con ruidos, con desaplomos, o sea cuando un muro empieza a perder la estabilidad, requiere de una pregunta técnica. Esa pregunta técnica primero la tiene la Dirección de Obras Municipales, que es una instancia donde un vecino o un habitante puede ir a consultar, pero también están las universidades locales con sus facultades de arquitectura, construcción e ingeniería. Están también los colegios profesionales, el colegio de arquitectos tiene un servicio de asistencia técnica gratuito para la población. Y eso es desconocido, porque muchas veces las personas se enfrentamos, no enfrentamos a esa situación y uno dice, chuta, no tengo dinero para llamar a un arquitecto, a un constructor civil. Por eso repito, el porcentaje de ciudadanos que puede recibir el servicio profesional de arquitectura o ingeniería es bajo. ¿Qué pasa con ese otro porcentaje? ¿Qué institucionalidad tenemos para ello? Hoy hay que decir, la primera instancia es municipal, la Dirección de Obras Municipales tiene técnicos que son capaces de responder la consulta respecto a un desajuste en una vivienda, especialmente cuando no hay capacidad económica de sus habitantes de hacerlo. Pero está la primera cosa que es como la respuesta de que el habitante tenga la duda y vaya a consultar. Esto sí pasa después de un terremoto. Cuando hay un terremoto, habitualmente es fácil que consultemos si una grieta que uno ve requiere reparación. Además, empiezan a activar los seguros de las viviendas cuando hay crédito de hipotecarios de por medio. Pero en gran parte de las viviendas de Valparaíso, donde hay pocos habitantes, poca fiscalización, muchas de ellas no pagan contribuciones, no tienen crédito de hipotecarios ni seguros de daño, estamos en un problema que permite que esta situación ocurra. Dos reflexiones entonces. Primero, que acá hay una necesidad de revisión urgente con un Valparaíso declarado patrimonio, que tiene esta lógica de anfiteatro en que un montón de edificios están en riesgo de derrumbe, en riesgo de incendio, en riesgo de que sus cañerías no están cumpliendo de gas o de agua potable, alcantarillado. Hay un montón de actualizaciones que requiere esta edificación antigua, tema que es muy complejo y que requiere el compromiso del habitante para que la facilidad de fiscalización de la autoridad se facilite. Es difícil que una autoridad entre a un recinto privado sin consulta previa. ¿Cuáles pueden ser acá las causas del derrumbe? Leíamos algunos análisis que estaba haciendo, por ejemplo, la PDI y hablaban de una posible filtración de agua que podría ser una hipótesis de por qué se provocó. Sí, se mencionó que parte de los ruidos tenían que ver con que el muro de contención que resistía estas viviendas había tenido una fuga de agua. Eso implica que, claro, hay una socavación. La socavación puede hacer que el muro ceda y es parte de la investigación que hay que hacer. Descubrirlo, bueno, está bien, es un problema de intentar entender la catástrofe y la tragedia que ha ocurrido, pero hay una pregunta que tiene que ver con la prevención, con lo que podemos hacer para evitar, con una ciudadanía que tenga claro que puede acudir a un municipio, a una oficina particular, a hacer la consulta, que pueda acudir a una facultad de ingeniería, arquitectura cercana para hacer la consulta y estudiantes disponibles, profesores que seguramente pueden ayudar a colaborar en este tipo de situaciones, tal como ocurrió en el incendio del 2014 y en el terremoto del 2010, donde también las escuelas de arquitectura se prestaron para hacer fiscalización de daños en edificios. Y también, como dije, el servicio de asistencia técnica del Colegio de Arquitectos, que es un servicio que está respaldado por la ley y que permite asesorar a personas que no tienen capacidad de pago para dar respuesta a esas dificultades. Es bueno reiterar justamente esa información que tú nos das porque es algo que es muy desconocido para muchos ciudadanos. Otro tema también que te quería preguntar, Alberto, tú realizaste tu doctorado estudiando la evolución urbana e infraestructural de Valparaíso durante el siglo XIX. ¿Han habido cambios desde la época que tú estudiaste hasta hoy? Bueno, obvio. Un siglo es un proceso evolutivo de la forma y de la función de una ciudad que requiere claramente entender hitos y procesos de transformación. De algún modo, esta investigación que tú citas, la tesis, es de algún modo un foco en el auge, un momento en que la ciudad de Valparaíso tiene un altísimo flujo de embarcaciones, las embarcaciones permanecen en la bahía un tiempo y por tanto hay un intercambio cultural valiosísimo entre marinos y viajeros, qué sé yo, con la ciudad. Es lo que enriquece finalmente ese Valparaíso que hoy día admiramos y que permitió la declaración de Patrimonio de la Humanidad en el año 2003. Pero claro, esto es de hace un siglo. Estamos hablando de 90 años atrás, cuando se termina de construir el puerto de Valparaíso con el molo de abrigo y obras que fueron titánicas. El molo de abrigo probablemente es una de las obras más grandes de nuestra historia. ¿Y el cerro se empezó a poblar cuándo? Bueno, de algún modo ese auge de Valparaíso que llena el plan primero, y logra incluso ganancias de suelo artificial al mar. Es súper interesante el proceso, 76 hectáreas ganadas al mar en 76 años, es más o menos el cálculo que logramos con georreferenciación para saber qué había pasado en esa ciudad. Pero hoy día ese suelo y esos edificios tan valiosos, especialmente en la zona plana, en la Almendral y el borde costero del pasado, digamos, Avenida Brasil, más o menos hacia el borde costero, tiene una edificación resistente, pero tiene muy baja población. Luego también ese auge implica que Valparaíso empieza a crecer hacia los cerros, hacia arriba, y la construcción en los cerros es bastante más precaria. A fines de ese siglo XIX, Fermín Vida Z construye el camino alto que permite ir conectando por arriba, más allá de lo que ocurría en la zona plana, y ese camino está aún resistiendo. Ahí hay una calidad constructiva que hoy día permite habitar los cerros en ese tramo. Pero claramente lo que pasó en el incendio de 2014 también dejó en evidencia ese Valparaíso precario, de construcciones livianas, de otro tipo de habitar que el consolidado de la zona baja, y que demuestra, claro, una ciudad que está en un proceso de contradicción, de auge, falla, catástrofe, logro heroico, porque han ocurrido tantas cosas en tanto tiempo, que permiten ver una ciudad que está en una urgencia de reconversión, en una necesidad de reconvertir su destino, dado que la actividad portuaria que ha primado durante el último siglo, hoy día en su tecnificación y en sus condicionantes, incluso de pagos de tributos, está aislada de beneficiar a lo que ocurre en el entorno, y eso habla de una urgencia, de adaptar proyectos que se han anunciado a una lógica más colaborativa con el entorno, para que la ciudad logre salir de esa monofunción a una actividad que permita diversificar su economía, eso tiene que ver con un borde abierto probablemente al acceso urbano, una nueva acción que en el borde permita rehabitar el almendral, el Ministerio de Vivienda está trabajando en esa lógica de recuperación de barrios patrimoniales, y hay todo un desafío respecto a esa zona patrimonial para intentar incentivar inversión, pero mientras no se resuelvan este tipo de iniciativas que hoy día están en controversia, es muy difícil lograr ese proceso de reconversión. Es necesario entonces que autoridad local, municipio, autoridad nacional y regional, Intendencia y Gobierno Nacional consensúen una visión y se pongan de acuerdo en los destinos de esta compleja situación urbana. Bueno, otro de los temas de la completa cobertura que ha realizado la tercera sobre la lamentable tragedia que ocurrió la tarde de ayer, es que otras 8 viviendas se encuentran en situación de riesgo en Valparaíso, y veíamos que según los datos de la municipalidad entregados a la tercera, ya se ha proyectado la demolución de 4 de esas viviendas. ¿Cómo tiene que ser ahí también la fiscalización de la autoridad? Bueno, a ver, sí hay que decir que esto implica una problemática compleja que es cómo fiscaliza la autoridad el interior de una vivienda privada, si no hay reclamo o solicitud de parte del habitante que detecta un problema. Pero puedo yo también no detectarlo, sin conocimiento puede haber un problema y yo también puedo no detectarlo. Bueno, cuando seguramente tú estuviste en el terremoto 2010 viendo lo que le pasó a tu casa o donde estabas tú, viste grietas, viste roturas, y de alguna manera uno hizo las consultas, porque uno no va a seguir viviendo donde le da miedo. Y eso implica, como digo, la capacidad de preguntar a un técnico, a un arquitecto, un constructor o un ingeniero, oye, ¿qué opinas de esto? Y eso, en el caso de las viviendas que tienen seguros por tener crédito hipotecario, funciona automáticamente porque la vivienda tiene un seguro, pero no todas las viviendas lo tienen, y más aún las viviendas antiguas caen en esta lógica de que ¿quién es el responsable de su conservación? ¿Es el propietario? ¿Es el arrendatario? ¿Es el usuario? Si es que el arrendatario y el usuario ya no están, porque hay muchas veces ocupaciones ilegales. Si la casa está vacía, ¿quién va a hacer la fiscalización? Ahora, si esa edificación está relacionada con una obra pública, como puede ser el caso de un muro contención que hizo el municipio años atrás, que hizo un privado porque fue fiscalizado, hay una pregunta ahí, entonces, para decir que donde hay obra pública, obviamente hay una responsabilidad pública, que será de la entidad ministerial municipal que lo ejecutó y que debe incluir dentro de su ejecución un plan de mantención. En este caso, lo que se ve es una vivienda muy antigua, que al parecer tiene más de un siglo de antigüedad, con una escalera relacionada y un muro de contención que parece haber sido socavado por el agua en estos ductos que se detectaron, pero que igualmente, la pregunta es, requería fiscalización. La responsabilidad entre el usuario privado y la entidad pública tiene que ver exactamente con la obra de la cual estamos hablando, lamentablemente, pero sí hay una pregunta, entonces, del qué hacer con estos procesos de fiscalización en municipios que habitualmente están colapsados con otras prioridades, donde claramente falta el personal que lo haga, pero si hay que sacar lecciones, obviamente, de este tipo de situaciones, es que no se repitan y por tanto la detección de estas nuevas casas en riesgo ya es una señal interesante, al menos de una moraleja de decir cómo evitamos que esto ocurra otra vez en las viviendas aledañas. Ayer se cayó una primera parte de la casa, hoy día se cayó un segundo pedazo, se aisló, menos mal, bueno, podría sido de otra manera. Es lamentable doblemente esta situación porque ya tenemos conocimiento técnico, ya conocemos ciertos procedimientos que habría que educar mejor aún a la población para recurrir al municipio, recurrir a la universidad, recurrir a los colegios profesionales para recibir los apoyos que impliquen que esta situación sea prevenida y obviamente hay un llamado al habitante de estas viviendas antiguas para que revise, para que vea qué es lo que hay detrás de los muebles, para que detecte grietas, para que vea si hay desaplomes de los muros porque claramente es una señal de alerta. Mira, de acuerdo al testimonio que recogió la tercera, una de las nietas de una de las personas fallecidas en esta vivienda contaba de que ellos, claro, habían hecho reparaciones parche de alguna manera porque no contaban con los recursos para hacer las reparaciones estructurales, incluso les habían planteado que la casa había que demolerla y hacerla de nuevo, que puede tal vez ser una posibilidad, pero cuando las personas no tienen recursos, tampoco tienen recursos para irse a habitar otra vivienda. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Existen fondos estatales, por ejemplo, los que uno puede recurrir? ¿Qué pasa ahí? Bueno, a ver, en el ámbito de la vivienda obviamente está todo el camino de los subsidios del MIMBU, que ahí hay un camino para plantear estas dificultades, la vía de subsidios, hoy día hay innovaciones, ciertos subsidios, para el arriendo que implican formatos distintos al de la propiedad y también hay algunos que reparan edificación existente. Eso es un camino, pero también hay que decir que esta lógica de deterioro, tal como está ocurriendo hoy día, tú mencionas que el municipio detectó que hay 7 casas más en riesgo y las va a demoler. Bueno, esa acción podría haber sido la primera a tomarse con esta vivienda en esa condición de riesgo. Entonces, estamos viendo que la municipalidad a través de un análisis técnico tiene la capacidad de prevenir, advertir y tomar una decisión compleja como esta. Ahora, ¿qué va a hacer el municipio después de la demolición? Es una pregunta que hay que plantearse. No es habitual que los municipios hagan intervenciones o inversiones en vivienda, pero sí es posible. Lo hemos visto en el caso de Recoleta y otros más, en los cuales los municipios, en las Condes también, han tomado iniciativa de construcción de viviendas para personas que tienen dificultades de pago, con la asistencia del ministerio en términos de los subsidios y con la iniciativa privada que podrá colaborar si es necesario. Entonces, hay una posibilidad de entrar en esa dinámica si la decisión del municipio y su autoridad local, bien respaldada técnicamente, está planteando que hay riesgo de demolición de más viviendas. Perfecto. Muchas gracias, Alberto Texido, académico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, por habernos acompañado, haber aclarado algunas dudas también. Gracias, Alejandra. Así que que estés muy bien. Y bueno, antes de despedir esta transmisión, también queremos traspasar nuestras condolencias a todas las familiares de las personas que resultaron lamentablemente fallecidas por esta tragedia. Y los dejamos también invitados ahora a que sigan con la transmisión de La Tercera TV. Que estén muy bien. ¡Gracias!